La dirigencia de la sección 22 emplazó al gobierno de Oaxaca a instalar una mesa de negociación con el magisterio, de lo contrario advirtieron con iniciar una serie de movilizaciones en toda la entidad. En reiteradas ocasiones el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, ha mostrado su intención de dialogar con los profesores, sin embargo ha sido enfático en que no hay nada que negociar con respecto a la reforma educativa. Hacemos público un emplazamiento para que a partir de esta fecha y de esta hora aperture de manera inmediata la mesa de negociación con la comisión política que representa este movimiento. El plazo fijado por el magisterio para llevar a cabo este encuentro vence el 2 de octubre, día en que saldrán a las calles a manifestarse. Debido a esta protesta programada para el 2 de octubre, la sección 22 dejará sin clases a más de un millón de niños. Obviamente que no, de su lado estaremos nosotros accionando en las regiones, en los sectores y aquí en la capital. Autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informaron que de no presentarse a laborar los maestros, se aplicarán los descuentos correspondientes como lo establece la ley. Para Diario Marca, Rubén Cruz